Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, 5 fraudes de la historia que quizás no conocías. Las intenciones por las que alguien crea un objeto falso y una historia no son claras, pero hay muchos ejemplos. 5. La sirena de Fiji. Phineas Tyler Barnum tenía muchos espectáculos fascinantes durante el siglo XIX, pero entre ellos había más fraudes que objetos reales. Entre ellos estaba la sirena de Fiji, que consistía de una cabeza de mono pegada a una cola de pescado. Por años fue muy popular en los circos, y luego de perderse en un incendio, muchos intentaron hacer copias falsas de esta falsa sirena. 4. La foto falsa. En la época en que Daguerre patentó la fotografía, muchas otras personas estaban experimentando en este campo. Uno de ellos era Hipólite Bayard, quien se sintió tan ofendido que creó una foto falsa de su propio cadáver, y escribió atrás que había sido dejado de lado a favor de Daguerre y que su cuerpo se estaba pudriendo. No fue el creador oficial de la fotografía, pero sí de la primera foto falsa. 3. Lincoln. Hay otra famosa foto falsa, en la cual Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, posa junto a un globo terráqueo y una bandera, apoyando las manos en un escritorio. Lincoln nunca posó realmente para esta fotografía, sino que pertenece al líder John Callum. Se puso el rostro de Lincoln sobre el de él, y se cambiaron las palabras en el papel. 2. Las hadas de Cottingley. Durante la primera guerra mundial, dos chicas de 16 y 10 años, Elsie y Frances, se tomaron fotografías en las que supuestamente aparecen hadas. Rápidamente se hicieron famosas, e incluso Arthur Conan Doyle las defendió como prueba de la existencia de otros seres. En los 70 se descubrió que eran falsas, y en los 80 las dos primas confesaron que eran trucadas. Elsie tenía conocimiento en fotografía, y las hadas eran dibujadas en papel. 1. La autopsia de alien. En 1995, Rise and TG presentó un video con la autopsia de un alien, supuestamente real. En Estados Unidos se transmitió varias veces por Fox, y se vendió a otros países. En 2006, admitió que el video era una reconstrucción de otro video que él había visto en 1992, y que ahora se encontraba en mal estado. ¿Curioso no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.